No, no, empezando por el final, cada cual hace las declaraciones que cree que tiene que hacer, ¿no? Entrando en lo que me has comentado tú, bueno, yo lo que tengo claro es que nosotros no estamos aquí para compararnos con nadie ni para hacer nadie, porque, entre otras cosas, en todos estos años anteriores, pues Tito ha estado, Tito es... Yo también en un segundo o tercer plano, pero todos formábamos parte en mayor o menor medida de todo esto y, por tanto, no creo que valgan las comparaciones en este sentido, ¿no? Nosotros intentamos este año hacer las cosas bien, vamos a ver cómo acaba la temporada, a día de hoy, a día de hoy podemos estar muy contentos de cómo van las cosas, pero, bueno, todavía aquí no hay nada hecho, pero repito, yo creo que no hay que hacer ninguna comparación de nada, ¿no? Me has comentado el tema humano, bueno, yo supongo que se referiría al hecho de que Tito, todo el mundo sabe las circunstancias que ha tenido y cómo las ha afrontado con la valentía y la entereza que lo ha hecho y lo fuerte que ha sido, pues en este sentido, pues supongo que se referiría a esto, ¿no? Pero, repito, no creo que tenga sentido comparar nada porque todos formamos parte de esto.